¿Qué es la violencia contra la mujer? Violencia contra la mujer es dar mayor reconocimiento y visibilidad a los logros académicos de los hombres que a los de las mujeres. Violencia contra las mujeres es cuando se trata a los estudiantes de doctores y a los estudiantes de señoritas. Violencia contra la mujer es considerar su opinión como menos importante. Violencia contra la mujer es cuando reaccionamos pasivamente ante una situación de acoso. Violencia contra la mujer es no tomar en cuenta evidencia que hace relevante el análisis de género en la investigación en salud pública. Violencia contra las mujeres es que la Universidad de Chile mantenga académicos misóginos. Violencia contra la mujer es omitir en nuestros análisis las estructuras sociales machistas que afectan su pleno desarrollo y dañan su salud mental. Violencia contra la mujer es usar chistes y ejemplos en clases que naturalizan la desvalorización de la mujer. Violencia contra la mujer es considerar a priori que hay algunas tareas que están más relacionadas con las mujeres. Violencia contra las mujeres es cuando la perspectiva de género no es considerada en clases e investigaciones. Violencia contra la mujer es cuando alguien se permite un contacto físico innecesario desde una situación de poder. Violencia contra la mujer es validar estereotipos de género como si se tratara de conocimiento científico. Violencia contra la mujer es que la Universidad de Chile desestime denuncias de violencia de género al interior de la misma institución. Violencia contra la mujer es cuando la violencia de género no se considera un problema de salud pública. Violencia contra la mujer es cuando la mujer es cuando la mujer es cuando la mujer es como si se judgmentaliente. Gracias por ver el video